Y en medianoche yo recuerdo todos los momentos Que pasamos juntos solos en la oscuridad Yo creé en tus sentimientos y me dejé llevar por ti Pero el tiempo va pasando y yo sin encontrar No te diría vamos solos en busca de nuestro futuro La respuesta la encontraré yo Dame el secreto de amar, mi corazón haz de por ti Déjame entrar y sentir una buena paz Dame el secreto de amar, mi corazón haz de por ti Déjame entrar y sentir una buena paz Dame el secreto de amar Dame el secreto de amar Mi corazón haz de por ti Déjame entrar y sentir una buena paz Dame el secreto de amar, mi corazón haz de por ti Déjame entrar y sentir una buena paz Dame el secreto de amar Esta es la razón por la que he deseado este amor Y el misterio va envolviendo tus secretos En algún momento te he querido más de lo debido Pero te necesito, dime tus deseos Esta es la razón por la que quiero este amor Y el misterio va envolviendo los secretos Noche y día vamos solos en busca de nuestro futuro La respuesta la encontraré yo Dame el secreto de amar Dame el secreto de amar Mi corazón haz de por ti Dame el secreto de amar Mi corazón haz de por ti Déjame entrar y sentir una buena paz Dame el secreto de amar Dame el secreto de amar Mi corazón haz de por ti Déjame entrar y sentir una buena paz ¡Como haz! Gracias por ver el video.